MIMI VIARRA Mimibiarra nació y creció en Coulicoro, un pueblo situado en las colinas que rodean la capital maliense, Bamako. Allí conoció a Adam Traore, el hombre con el que se casó. Poco después de la boda, Adam emigró a Libia, donde un amigo le había encontrado un trabajo como cocinero. Mimibiarra nació en Coulicoro, el hombre con el asesor. La verdadera tragedia de Mimib empezó con la Libia de después de Gaddafi. Durante el conflicto, el dictador utilizó a muchos mercenarios negros del África subsahariana. Así, bastaba con tener la piel oscura para ser sospechoso de ser contrarrevolucionario y que te arrestaran. Además, el negocio de la migración ilegal con embarcaciones que partían de las playas libias hacia Italia había tomado un gran impulso. Mimib se quedó sola con sus hijos. Inmediatamente se puso en contacto con la embajada de Mali en Libia, donde le dijeron que muy probablemente Adam había sido llevado a una de las muchas cárceles para inmigrantes de la región de Tripolitania, donde se encuentra Trípoli. Mimib se quedó en contacto con la embajada de Mali en Libia. Al regresar al aeropuerto de Bamako, Mimib, sus hijos y varios ciudadanos malienses con problemas similares a los suyos fueron recibidos por funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia de la ONU. Mimib se quedó en contacto con la embajada de Mali en Libia. Mimib se quedó en contacto con la embajada de Mali en Libia. Mimib se quedó en contacto con la embajada de Mali en Libia, pero en el fondo del corazón conserva la esperanza de volver a verlo vivo. Mimib sueña en vano con su regreso, con abrir juntos un pequeño restaurante y volver a ser felices. Mimib sueña en Libia